Empezamos esto con una conversación en la cocina de César, realmente, y preguntando a gente que conocíamos si estarían dispuestos a que les hiciéramos una entrevista y unas fotos para una web que no existía y que se llamaba Hipsters from Spain. O sea, empezamos así. Vamos a espacios en los que nunca hemos estado, normalmente. Gente a la que no está acostumbrada a que le hagan preguntas. Me dejó llevar bastante. Estudio un poquito, pero trato tampoco de ir con las preguntas súper machacadas porque al final pierdo un poco la gracia. No saco aquello que es realmente realista. O sea, saco lo mejor de cada espacio y es muy sobre la marcha. Es muy curioso el cómo se quiere mostrar la gente en su propio espacio. Al final no es simplemente la entrevista o tener la casa ordenada o apañada, digamos, sino cómo luego esa persona se caracteriza de alguna forma. Siempre siendo ellos, pero a lo mejor de una forma un poco más exagerada. Y eso a mí me alucina. O sea, me parece súper curioso. Conocer gente que está haciendo cosas interesantes, tener la oportunidad de compartir tiempo de calidad con ellos y de ahí poder sacar nuevas ideas o simplemente una amistad o un poco de conocer a alguien un poco más en profundidad que realmente tiene cosas que decir. Al final pensamos muy parecido casi siempre y a veces cosas que yo no veo en las B y viceversa. Es un proyecto que realmente es... Si no fuéramos amigos no podríamos hacerlo.